qué es esto qué es esto una pelota de béisbol una pelota una pelota una pelota qué es esto mis amores miren para mí miren para mí miren para mí un melón un melón un melón mis amigos vamos a picar vamos a tomarme el reflejo gracias basura para la basura señor como se pica esto señores siempre tengo el melón de sandía melón para nosotros sandía por ustedes y ahora es este melón vamos a picar hay que es rico hay que es rico estará más duro amigo miren amigos miren qué bonito amigo ustedes saben una cosa que yo estoy aquí ya te quiero que tu mamá está ocupada amigas ustedes saben una cosa que yo jamás he comprado un melón de esto esto lo trajo mi tío porque como ya no hay melón del otro que yo como que es el sandía para ustedes melón para mí ya no hay entonces me trajo este pero me lo voy a comer pero bueno no es como el otro este yo lo comió en los restaurantes en el corral gordon corral pero a mí me gusta amigos yo nunca he comido este yo lo he comido cuando voy al corral y eso pero siempre aquí yo traigo sandía para ustedes melón para mí pero miren qué riquera vamos a probar muy dulce muy dulce le brindo para ustedes ya está picado gracias